Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Habías que ganar! ¡Gracias! 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 ¡Y ahora! ¡Y ahora los campeones ¡Señora puta que te mario! 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 ¡Sigue! 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 ¡Copa puya! ¡Deme la copa puya! ¡Copa! ¡FelicidadesUnas! 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 Nuestra gente enreda No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. Pero con solo no importa. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Los cogimos y los dejamos de haber. Y este año los volvimos a coger. ¡Tenme la copa, puyera! ¡Tenme la copa, puyera! ¡Ay! ¿Qué no van a hacer? ¡Traeme la copa, puta! ¡Traeme la copa! ¡Tú para mí! ¡Qué señoras! ¡Traeme la copa, puta! ¡Traeme la copa! ¡Hey! 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 ¡Vení! 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 ¡Traeme la copa! ¡Traeme la copa! ¡Qué me van a huar! ¡Traeme la copa, puta! ¡Traeme la copa! ¡Eh! ¡Faxin' no! 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 ¡Faxin' no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!